de los habitantes del archipiélago de San Andrés, golpeado hace un año por el devastador huracán Iota, en Providencia, la isla más afectada. Se cumplen actos conmemorativos en medio del avance de la reconstrucción. Tres iglesias de diferentes sectores de Providencia y la Casa de Música están siendo adecuadas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como refugios para que sean utilizados por la comunidad en caso de una nueva emergencia por un fenómeno natural. Sin embargo, los providencianos califican estas obras como una reconstrucción del riesgo basados en la experiencia que vivieron con Iota. Los mismos refugios que hoy están utilizando como refugio los sitios fueron destruidos totalmente por el huracán. Entonces, no fueron reconstruidos desde cero para decir que tiene la fortaleza. Los habitantes de Providencia le están pidiendo a las autoridades que se adecúe un sitio específico que cumpla con todas las condiciones técnicas para poder llamarse refugio, pues aseguran que las iglesias la vez pasada con el huracán Iota también resultaron gravemente afectadas. Si se habla de refugio, hay que construir un edificio o un albergue desde cero con todas las medidas para que sea resistente a un ciclón como el que nos pegó en el 2020. La cantidad de vidrios que tenía la iglesia empezaron a caerse todas las ventanas, a destruirse el techo, ya no había forma de refugiarse. Se colocaron muchas personas debajo de la iglesia, pero entonces eso era lodo. Por su parte, el director de la unidad nacional de gestión del riesgo entregó un balance de cómo avanzan las obras de reconstrucción de los lugares que servirán como refugios. Hemos avanzado en la construcción de cinco refugios, cuatro que están alrededor del 90 por ciento y vamos a hacer uno adicional en Santa Catalina. Entonces ese es el principal reto que nosotros tenemos en el tema de huracanes aquí en Providencia y en San Andrés. Según la unidad nacional de gestión del riesgo, las casas que ya reconstruyeron son resistentes y pueden ser usadas como refugio, pero los providencianos se mantienen escéntricos ante estas afirmaciones. Número 2,000 millones.